Nos encontramos acá para presentar la primera liga municipal de volei. Sí que estábamos esperando ansiosos hace tiempo. Vamos a jugar en categorías intermedia femenino, intermedia masculino y en libre femenino. Contamos con la presencia de equipos de la localidad de Madrid, de Rawson y de Gaiman. Así que bueno, va a ser una linda experiencia para arrancar esta primera liga municipal de volei. La liga municipal va a empezar el 15 de junio y se va a desarrollar en el gimnasio municipal número uno. Los días de competencia van a ser los miércoles y viernes después de las 8 de la noche y algún fin de semana para acelerar los tiempos. Pensamos hacer dos etapas, una primera copa traleo primero y la segunda edición después de las vacaciones de invierno. Por ahora tenemos 18 equipos confirmados de intermedia femenino. En libres masculinos tenemos 4 y en varones siempre somos poquitos, así que tenemos 3 por ahora, pero contamos con ansia de que sean más. Está abierto a toda la comunidad, no se cobra inscripción, así que pueden participar todos los equipos que quieran. Nosotros lo que teníamos que hacer era darle viabilidad a esta propuesta y afirmarnos en el trabajo de ellos, nada más que apoyarlos y darle la operatividad que necesitaban para realizar esta liga y de esta manera poder avanzar en cada uno de los deportes. La verdad que está bueno siempre incentivar la movida de volei acá. Yo por lo menos he jugado muy chica y para mí es un orgullo representar a Trelew que tanto me ha dado y voy a haber tenido la oportunidad de participar de un torneo que pensé que ya no me iba a llegar y bueno, siempre representando a la ciudad.